Hola, hoy os vamos a enseñar cómo cambiar un capping de la DTF-TEXTEC30. Con la máquina encendida, abrimos aquí, desplazamos el carro hacia la izquierda, y vamos a cambiar el capping, por ejemplo, del blanco. Con ayuda de una llave Allen, quitaremos estos cuatro tornillos, este, este y estos dos. Gracias por ver el video. Y ya tendríamos aquí los tubos. Yo recomiendo ahora mismo lo que es parar la máquina. Aquí, con botón Z, ponemos la máquina, por si acaso caiese algún líquido, alguna placa o algo electrónico que tenemos por aquí. Esto es muy fácil. Quitamos uno, la presión y el otro. Y pondríamos de nuevo. A un lado y al otro. Ahora lo tenemos. Voy a volver a colocar los tornillos. Los tornillos. De nuevo. De nuevo. Mira. La primera. Y ya tendríamos cambiado el camping viejo por uno nuevo.